¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Caracol en Madrid y vamos a continuar, estamos en la octava temporada ya de esta serie y hoy pues vamos a continuar con lo que empezamos en el directo, seguimos con el mercado y comenzamos la temporada oficialmente, Supercopa de Europa, Liga y ya no creo que veamos mucho más el día de hoy, pero bueno Supercopa de Europa contra la Chelsea, también veremos el debut en la Liga en esta temporada y vamos a ver el once, vamos a ver el once que ya vimos en el directo, ha habido dos cambios sule en defensa y que hay que haberche en el centro del campo, son los dos jugadores que han entrado nuevos en el once titular, en los suplentes, bueno ya sabéis que es un once que se puede mover mucho, todos los que tienen 85, o no, todos los que tienen más 85 de media mejor dicho, saldrán o intentaremos que salgan en este mercado, si no salen pues se quedarán evidentemente, pero de momento el once es este, es que ni os voy a nombrar a los jugadores del once, os podéis ver ahí, y ya está, y ya está, porque es que son jugadores que deberían salir, muchos de ellos, así que pasando de momento ¿Qué traspasos hicimos? Pues vendimos un par de jugadores, vendimos a Marcus Maguana Riondezlatan y Ibrahimovic, teníamos jugadores, ya hemos hecho jugadores de ataque con buen potencial y la oferta era buena, 81-700, se fue al Leipzig y también se ha ido Rafael Barang, que con 33 años y bajando de media nada más empezar la temporada, ya tenía que salir, ya teníamos ahí al sustituto que era suble, así que todo bien, 90 millones, 600.000 por él, hemos hecho dos fichajes, Ferde y Afarias, Rionde Marcelo y Riemann Rionde, Toni Kroos, son los dos jugadores que han llegado al equipo, en principio no hay nada más, ventas, fichajes, no 11, y la valoración de manager, que está en 66 porque claro, la directiva se ha enfadado porque le pague 860.000 semanales a Mbappé, pero claro, si es lo que Mbappé pide, pues a ver, ¿qué quieres quedar? Solo le quedaba un año de contrato, tenía que renovar a Mbappé, me ha pedido 860.000, pues tenía que pagar 860.000, no hay más. Vamos a ver la Supercopa Europa, es el primer partido oficial de esta temporada, nos enfrentaremos al Chelsea, en Estadion Europa, ya mítico, mítico estadio este para finales europeas, y vamos a ir a por otro título más, nada más comenzar esta octava temporada. Ojo al parche para los 20 Champions, o sea que ya va ahí Joe Félix. Pues bueno, están aquí calentando, muy bien, calentando aquí los jugadores de Chelsea, vemos por ahí hay una tanta, el resto tienen caras genéricas, no, en la Liga del Fondo de Vinicius, que lo tenemos cedido en el Chelsea. Bueno, pues Real Madrid y Chelsea, campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League, una temporada más, disfrutamos la Supercopa Europa, 20 Champions, tenemos ahí, vemos el parche, y vamos a por otro título más, por supuesto, con Kei Havertz ya sentándose como titular, por fin, muchos años después, y con Sule como jugador que se fue, bueno, vino, se fue, vuelve ahora, y debe ser titular también. Primera parte rara, primera parte rara está el bug este de la resistencia, que aparece los jugadores con la mitad de la barra, y están fallando mis jugadores, una cantidad de pases que es increíble, 79% de precisión de pases, es que están fallando casi todos los pases en los jugadores de ataque, tío, no sé, supongo que estará relacionado con este bug de la resistencia de mierda, de momento va a la primera parte, a ver si mejora la segunda. Ojo, no se ha enterado de nada la defensa del Chelsea, pero era la combinación, en condiciones que conseguimos hacer, que bueno, tampoco es combinación ni nada, ¿no? Ha sido un balón a la banda, Jao Félix la ha puesto, y Mbappé ha remontado de forma espectacular, en probática, y ha marcado primero. Buenísima, eh. Ha sido buenísima esta. Buenísima de Jon, te la tengo que regalar. Buenísima, tío. Buenísima jugada. Y regalo de Mbappé para que Jon marque el segundo, sin más. Venga, fiesta. Entra Jao Félix en carrera, y otro regalito para Frenkie de Jon. Ojo, ojo. ¿Qué ha pasado ahí, por favor? Veamos la petición de esta jugada, porque a ver, eh, la habíamos leado yo un poquitito con Gozziere, o sea, la habíamos leado aquí a la defensa, pero, eh, justo cuando ha ido a Magar ha tocado del otro, eh, ha acabado tirando con Fabián, ha bloqueado el tiro, y el balón ha salido, bueno, ha salido por arriba, y Mbappé la han echado ahí de medio chilena, para ver que era un golazo, André Kekpan solo ha podido hacer la estatua. 5-0, hat-trick de Mbappé, y con esto ha acabado el partido. Con esto ha acabado el partido, ha quedado un minuto, pero vamos, que el minuto se va a consumir en cuanto den tres pases aquí. 5-0 ganamos a Chelsea en una segunda parte de escándalo con 7-8 minutos en los que hemos marcado tres goles. Hemos marcado tres goles seguidos, eh, y claro, eso ha marcado la diferencia, ¿no?, claramente. Ha sido un doblete de Mbappé y un gol de Frenkie de Jong en esos 8 minutos creo que han sido, de 51 a 59, y bueno, vamos a ver cómo Mbappé levanta ese primer título como capitán. Primer título para Kylian Mbappé como capitán del equipo. Con las 20 Champions ya conseguidas por el Real Madrid, madre mía, 20 Champions. 20 Champions y en este punto, el segundo que nos tiene, es el Milan con 7. En este punto, el segundo que nos tiene, es el Milan con 7, tío. Porque claro, hemos ganado todas las que hemos jugado, no hay ningún equipo que haya sumado. Mbappé que levanta la Supercopa de Europa. Un título más que sumamos a nuestro palmarés, segunda parte que no ha tenido nada que ver con la primera. Es que, hacer la media en el primer tiempo ha sido un 79% de precisión de pases y en el segundo ha sido, y en el general del partido ha sido un 85. Es decir, que en el segundo hemos tenido, pues un 90 y pico por ciento de precisión de pases, para que la media salga a 85. ¿Qué os digo? Es que, ¿qué os digo, no? ¿Qué os puedo decir? Eh, pues que no sé, parece que el juego, uno quería que ganásemos el partido en la primera parte, y en la segunda he dicho, oye, pues venga, venga, gana el partido porque... porque sí. Porque sí, ya está, ¿no? Es que ha sido un poco eso, tío, porque lo de la primera parte no ha sido normal, eh. Que los jugadores que tenemos estuviesen fallando pases tan fáciles, han fallado pases tan fáciles en la primera parte que es que... Algo había ahí. Algo que, en la segunda parte, pues ha desaparecido. Llámadlo como queráis. Yo sé el nombre que tiene, y todos vosotros sabéis el nombre que tiene porque habéis jugado a este juego. O prácticamente todos habéis jugado a este juego. Bien, somos campeones de la Supercopa Europa, yo que me voy para abajo, y nosotros que vamos a terminar el mercado, si es que no se deja el juego. También veremos ahora el inicio de la liga. El Arsenal va a fichar a Ardemagne, que lo fiche, la verdad, me da igual. Bueno, Jacobs se lo ha cedido, premio del torneo. Me ha decepcionado mucho en la jugada de Sánchez Rivas, eres suplente, no te quejes. No te quejes. Cállate un poco. Y ya está, cállate un poco. Hay que no ir más, te cállate un poco, ya está. Gavilán, 40 millones. A ver, Rodri... A ver, Rodri no lo quería vender, eh. Simplemente negocié a ver qué pasaba. Gavilán se lo quiere llevar traspasado. El Tottenham Hotspur. Gavilán, que tiene potencial de joven promesa. Tiene un 85 de media, tiene 20 años. La verdad es que no me interesa venderlo. 70 millones. ¿Te parece bien? Si le parece bien, pues hombre, por 70 millones y te lo vendo. Si no le parece bien, me da igual. Me da igual porque... Es que es un buen jugador, con un buen potencial. 20 años solo y tiene ya 85 de media. No, no, no le veo sentido venderlo. Se esperan grandes cosas del debut de Bezo. ¿Y qué se espera del debut de Kai Havertz? Del redebut de Kai Havertz. Pero no, eh. Ahora ya ha sentado como titular. O del redebut también de Niklas Sule. También ha sentado ahora como titular en el equipo. No sé qué se espera, pero yo espero una victoria. Real Madrid, Real Madrid, debut en Liga. Y debut con victoria. 0-2. Con goles de Yosuke Michi. Y, por supuesto, de nuestro killer, de nuestro capitán. De nuestro mejor jugador en las últimas temporadas. Kylian Mbappé. Muy bien. Comenzamos. ¿Cómo teníamos que comenzar? Hay oferta de excepción por Gabriel Barrenechea. Rillen de Leo Messi. Y tengo que aceptar. Tengo que aceptar porque ahora mismo no tiene sitio. Ahora mismo el extremo derecho lo está ocupando Paulinho. ¿Qué pasaría si yo vendiese a Paulinho? Pasaría que recuperaría de excepción a Gabriel Barrenechea. Pero hasta que eso ocurra, de momento Paulinho es el que tiene hueco. O incluso puede que vendiendo a Paulinho todavía es que tengo a Odegaard. Tengo varios centrocampistas. Puede que incluso ni siquiera con la venta de Paulinho recupera a Barrenechea. Hay mucha competencia ahora mismo en la plantilla. Y lo mejor es que salga cedido al igual que ha salido González Araujo. Tiene de Cristiano Ronaldo. Sí, es que ahora mismo es lo mejor. Porque tenemos mucha competencia, muchos jugadores que vender. Y muchos jugadores que vender que no reciben ofertas. Y eso es un problema. El primero de ellos es Paulinho. No pagan por Gavilán. No paguéis. No tenía intención de venderlo. Vale. Avanzo. Informe final. No quiero informes finales. No quiero informes finales. Quiero realidades. Quiero ofertas recibidas por... Kakeret. Ofertas recibidas por Rebolledo. Oferta de traspaso por Dufres y de cesión también. De cesión y de traspaso. El Tottenham quiere pescar un portero en mi equipo. A ver, a mí me parece muy bien. Pero es que no quiero vender tampoco a Maxim Dufres, que tiene 88 y media con 21 años. Que tiene potencia en parte de destacar. Y que no, que no quiero venderlo. Que no. Acepto la cesión del Erza. Acepto la cesión del Erza y... Y lo del Tottenham, pues a ver. No. No, porque es que además Dufres es que va a ser mejor que Donnarumma. Ojo, si recibo una oferta de traspaso por Donnarumma. Si ahora... Mira, mira. Voy a hacer una cosa. No, no, no. El Tottenham parece que quiere pescar un portero en mi equipo. Eso me parece bastante evidente. Después de haber hecho ofertas por dos de nuestros porteros. Voy a rechazar. Y vamos a confiar en que mando una oferta por Donnarumma. A Donnarumma sí lo vendería. Porque Dufres está a dos puntos de medida de Donnarumma. Tiene 21 años. Donnarumma 27. Donnarumma lleva no sé cuántas temporadas. Estancado en 90 de media. Que no sube más. Y Dufres está en una ascensión imparable. Si me mando una oferta por Donnarumma. Donnarumma es alta. Bien. Tenéis calidad suficiente para enderezar el rumbo. Tap, 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 tato. Siendo de todos. Nos sabemos del Villarreal. Flaquean. Los chicos jugaron bien. Espectacular, vaya. Sí, rendimos bien por todo el campo. Sí, somos... Top. Somos top. Estamos en el nivel top. Villarreal. Es el siguiente rival de la Liga. Después del Valladolid. Villarreal. Rival al que se enfrentará al Real Madrid esta noche. Porque yo estoy grabando esta día 16 de julio. Antes de saber si el Real Madrid será campeón de Liga o no. Vosotros ya lo sabéis cuando suba este vídeo. Y espero que así sea. Dos a uno. Ganamos con Mbappé. Chao, Félix. Al Villarreal. Espero que este sea el resultado de esta noche. Por ejemplo. Valdría cualquier victoria, ¿no? Pero ya que hemos conseguido nosotros un 2 a 1 aquí. Pues un 2 a 1 en la vida real. Es un resultado que vale. Que vale al Madrid. Que me permite ser campeón de Liga. ¿Qué tenemos? Muchos informes. Demasiados informes. ¿Solo informes? Solo informes. Esperaba alguna oferta. Esperaba yo. Yo esperando una oferta en FIFA 20. Tiene gracia, ¿eh? Tiene gracia. No es un chiste, pero tiene gracia. Tiene... Tiene mucha gracia. Queda una semana para que vea el mercado. Y... Bueno, vamos a lo de siempre. Que muchos jugadores se van a quedar en plantilla. Porque no hay falta por ellos. Esta insistencia por comprarme a Gavilán. ¿A qué se debe? Porque yo a Gavilán... No lo tengo transferible. ¿A Gavilán? Traspaso, no. Pero traspaso es... O sea... No, no está transferible. No, no, no está transferible. No, no. Igual que Fabián no debería estar... Cedible, pero es que Fabián está bogeado. Fabián está bogeado. Fabián lo quiero poner transferible. Pero no puedo porque está bogeado. Como tantos y tantos jugadores. Como tantos y tantos bugs hay en este juego. De verdad. Es que es un arco, tío. Es que te encuentras bugs. Es que te metes a jugar un partido. De que aparecen los jugadores con la mitad de resistencia. ¿Qué es eso? El Sport. ¿Qué es eso? No lo sé. Maxime Dufres se va. Alerta de Berlín. Pues juega. Sube de media. Y quítale el sitio de Anonoma la próxima temporada. Es todo lo que te puedo decir. Como tercer portero, de momento, se quedaría Gavilán. Pese a la insistencia de algunos equipos en ficharlos. Yo no lo voy a vender. No de momento. Sigo avanzando. Tenemos al Alaves. Es como próximo rival en Liga. Y tenemos la convocatoria de la selección española. Por favor. No, no, no. Por favor. Por favor. No me digas que te has quedado pillado. Este juego es una mierda. Pero ¿cuántas veces se va a quedar pillado el juego este, tío? Pero es que tan difícil es cargar unos menús de mierda, tío. Que es un simulador de mierda de manager que es malísimo, de verdad. Que hay cientos de simuladores mejores de manager. Y te vas a quedar pillado cada dos por tres, tío. Otra vez me voy a tener que salir del juego, tío. Otra vez me voy a tener que salir del juego. Y la cosa es que no sé cuándo he guardado. Es que creo que no he guardado en todo el episodio. Que es desesperación del juego, de verdad. Que es desesperación del juego. Que es desesperación del modo del juego. El modo carrera, de verdad. No sé, no sé. Voy a parar aquí. Voy a cerrar el juego y abrirlo. Porque esto ya no va para ninguna parte. Esto ya no va para ninguna parte. Voy a tener que cerrar el juego y abrirlo. Y mirar los autos guardados. A ver si hay suerte y pillo con un autos guardado. Y a ver en qué punto volvemos. Increíble. 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 He encontrado un guardado de hace diez minutos. No sé en qué punto vamos a aparecer. Supongo que después del partido del Villarreal. Me equivoco. Después del partido... Yo no puedo hacer magia, ¿vale? Yo no puedo hacer magia. Se queda el juego pillado. ¿Qué hago? Se queda el juego pillado. Y aparecemos ahora. Después de la Supercopa de Europa. Tenemos que repetir todo lo que hemos hecho antes. Pues lamentablemente sí. Voy a guardar aquí la partida. Lamentablemente sí. Tenemos que repetirlo. Porque el juego es una mierda. Y se ha perdido lo hecho en los últimos diez minutos. Estábamos a punto de acabar el mercado. Y ahora... Estamos otra vez a día 15. De hecho no estamos a día 15. Estamos a día 13. Vamos a tener que volver a negociar. Las ofertas que lleguen. Si es que llega alguna hora. No se está por ver. ¿Qué hago yo con esto, tío? ¿Qué hago? ¿Me río? ¿Lloro? ¿Le pego una hostia a nada? Bueno, no tengo el juego físico. No puedo pegarle una hostia al disco. Y ahora voy a ir con oferta porque quiero ganar. Oye... Si al final voy a tener incluso que agradecer que se haya salido. Voy a tener incluso que agradecer que se haya salido. Bueno, solo espero que ganemos los partidos a Valladolid y Villarreal. Solo espero eso. Que no perdamos ahora. O empatemos. Ni cosas raras. 1-3 con un doble de Kimmich. Y un gol de Diego Félix. Antes había marcado el mape. El mape no marca. Hay cambio de goleadores. Hemos marcado un gol más. Hemos encajado un gol. Cosa que antes no habíamos hecho. En fin. Cosas del FIFA. Cosas del FIFA de quedarse pillado. Pero es que ya esto se está repitiendo mucho últimamente. Es que en la última semana se me ha quedado pillado tres veces el juego. Una vez en la Liga Andaluza. Otra en directo. Comenzando esta octava temporada. Y otra en este episodio. Aunque estoy grabando la misma. No sé qué pasa. Esports. ¿Alguien puede explicarme por qué pasa esto? A ver, sería. Voy a guardar esto en preajuste X. Por si después hay parones en selecciones o lo que sea. Tengo guardado este preajuste por ese caso. Bien. Voy a seguir. Si me dejan. Si no se queda pillado. Voy a seguir. Y no sé hasta qué punto voy a llegar. Yo no sé qué deciros. Quiero los 25 millones. No. Si es que al final me voy a tener que agradecer incluso que se haya quedado pillado y yo haya tenido que salir. Voy a tener que agradecerlo. No, no, no. No, no. Si es que voy a tener que agradecerlo. Voy a tener que agradecerlo. Si ahora van a llegar aquí, ofertas por todos los jugadores del equipo. Ahí me dice el juego 82. Voy a pedir 80. Voy a pedir 80 entre 80. Entre 80 y 80. Paga 75, paga 80, ¿sabes? Igual le he quedado. Espero que no. Si está dispuesto a pagar 75, debería estar dispuesto a pagar 80, que son 5 millones más. 5 millones no pueden romper la operación de Jeremy Gauthier. De hecho, no lo rompen. ¿Podría pedir más? No voy a pedir más. Venga, que Jeremy Gauthier. Jugador sacado de nuestra cantera, de nuestro filial. Bueno, ha llegado a 87 de media, que no está mal. Pero no ha tenido ese potencial suficiente para perder potencial. No ha tenido potencial suficiente para... Para tener potencial para destacar y ser un jugador... Y acabar siendo un jugador titular del equipo. Va a salir por 80 millones. Y... Bueno, pues es un buen jugador, pero no va a llegar... A donde llegó Valerio Vázquez o... O a donde llegaron otros jugadores míticos del canal, ¿no? Emilio Maldonado, ¿no? Emigdio. Emigdio Maldonado, ¿no? También, mítico del canal. No voy a llegar a ese punto. Lamentablemente, llega a mí Gauthier. Es una pena. Jordan Mitchell también. Jordan Mitchell, jugador mítico. Hay muchos jugadores míticos, tío. Hay muchos míticos del canal, ¿eh? Desde el año pasado, de FIFA 19. Llega a mí Gauthier. Lamentablemente, no va a ser uno de ellos. No va a ser uno de los míticos del canal. Su jugador... Eh, si tenemos que recordar un campeonato de la serie, vamos a recordarlo a él. Pero... No ha tenido el impacto que tuvieron otros. Básicamente, es porque no ha tenido el potencial, o porque ha perdido el potencial para... Para tener ese impacto. Ahora mismo, lo único que puede asentarse como titular indiscutible es Maxime Dufres en cuanto vuelva de la cesión. En cuanto vuelva de la cesión, se plante en 90 de media. Ya hay... Se va a acercar a Olak, porque Olak ya ha bajado. Entiendo que va a seguir bajando. Quizás esta temporada baja 92. Eh... Dufres ahora estará en 88. Bueno. Hay que ir viendo. Ganamos 5-0 al Villarreal con goles de... De Jong. De Jadon Sancho. Y un hat-trick de Joao Félix. Pues muy bien Joao Félix, que ha comenzado con 4 goles en 2 partidos. Mejor inicio del que había tenido antes. Vale, aquí. Informes. Con sorpresa al final. No. Bueno, sí. Hay sorpresas. Gociér vendido. Y eso fue mi Gociér que sale del equipo. Sale del equipo. Bueno. Es lo mejor para él. Y supongo que para vosotros, porque no tiene sitio aquí. Aquí lamentablemente no tenía sitio. Queda un hueco libre con este traspaso. Ese hueco libre. Ojo que Baranechard, claro. Baranechard al final no ha salido. ¿Qué opciones hay? Pues voy a poner a Paulinho a la izquierda. Porque Paulinho me importa bastante menos que Baranechard. Y voy a poner a Baranechard. A ver, sí. Sí, creo lo mejor. Y voy a poner a Lorraine aquí, aunque sean tres centrocampistas. Ahí va. Voy a poner a Lorraine porque Lorraine es más importante que los otros. Es mejor. Bastante mejor que los otros. Bien, Baranechard al final no va a necesitar irse excedido. Bueno, cosas de... Cosas de Ea. Cosas de Ea, ¿no? Antes me van a dar oferta de excesión por Baranechard. Ahora ha tocado una de traspaso por los pies. Ah, y la de Baranechard llega ahora. No, pero es que ya Baranechard no quiero que salga. No, no, ya Baranechard bloquea oferta porque ya este no sale. Este ya no se mueve de aquí. Suplente. Suplente. De momento, suplente. Seguimos avanzando el partido contra el Deportivo a la vez. Y me gustaría saber si tenemos alguna oferta más. Estaría muy bien alguna oferta más. Por lo de Álvaro, Don Belé, Fabián. Hay bastantes jugadores que se ha quedado, ¿eh? Saúl, 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 Saúl. Está fuera de la selección, Saúl. ¿Puede ser que yo lo dejase fuera por la edad? Yo lo he dejado fuera por la edad. Porque tiene 31 años. Yo hay jugadores que ya he dejado... Yo la selección la armé ya... Después de... Después del Mundial armé la selección para el futuro. ¿Vale? Para el futuro hablo de dentro de dos años que tendremos la Eurocopa. Y pensando en la Eurocopa, saqué a los jugadores que a la Eurocopa iban a llegar ya muy pasados de edad. Saúl tiene ahora 88, con 31 años. Con 33 va a tener bastante menos. Con 33 va a tener una media por debajo. De la que puede tener ahora Ricky Puss o Marroca. Que son los que menos tienen como centromantistas. Y es por eso me he dejado a Saúl fuera. Dejé a más de lo mismo. Y la selección de momento se mantiene así. Con Mariano García ya en la selección. Y también con Jorge Agabilán. Dos jugadores de nuestra cantera. Pues ya en margen de la cantera, pues... Jugadores nuestros... Fabián, Rodri... Fabián, Rodri... Fabián, Rodri... Fabián, Rodri, Gabilán y Mariano García. Son los cuatro jugadores nacionales que tenemos en el Real Madrid. Oferta de cesión por Donnarumma. Mira, pues... Oferta de cesión por Donnarumma significa hueco para Gabilán como suplente. Significa un hueco para Gabilán como suplente. Yo a Donnarumma lo sigo cediendo. Porque mientras sufres no diga lo contrario. Porque mientras sufres no diga lo contrario. Donnarumma es el segundo mejor portero que se puede tener ahora mismo. Por edad también. ¿Habéis visto igual que yo? Sí, ¿verdad? Todos hemos visto esto. ¿Sería la venta más cara de la serie? Hay otra que la iguala. Pero sí, sería la venta más cara de la serie. Sería, junto con la de Harry Kane, la venta más cara de la serie. Igualadas. Teniendo en cuenta beneficio. Vale, teniendo en cuenta beneficio. Sería la mejor venta de la serie esta. Porque Harry Kane nos costó 130. Y Fabián 50. Estamos ahora mismo a punto de vender a Fabián Ruiz por 200 millones de euros. 0-3 con goles del tridente. Quiero entrar en el último día de mercado. Y ahí dejamos el episodio. Pero ojo, 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 ojo. Dejadme un segundo que guarde la partida. Si me veis que ahora, de repente, guardo más la partida que de costumbre, o guardo partida en momentos random como este, pues va a ser porque se puede quedar pillado el juego. Ya lo hemos visto bastantes veces y no me apetece perder 10 minutos de mi vida. Como me he perdido hoy. Cláusula de decisión de Fabián Ruiz para ahora. Déjame avanzar un día más si me termine el día 31. No, no, no. No creo que nada. Para llegar al día 31 ya el jugador salga. Pero igual vemos así una oferta de última hora. Y si no, pues nada. Entramos en el último día y ya está, tío. Bueno, pues nada. Entramos en el último día. Así se ha ido. Decesión de Castillo. No, porque Castillo ahora es puerto central de la plantilla. Pues, ojo, porque se ha puesto esto muy interesante. Fabián Ruiz a punto de salir por 200 millones de euros. Y quedan 6 horas para recibir ofertas. Ya sabéis cómo funciona esto. 6 horas quedan para recibir ofertas. Si no recibimos, los jugadores que no reciban ofertas se quedan en plantilla. Y serán titulares, suplentes, reservas. Ya veremos. Dependiendo de la valoración y lo que yo quiera hacer con ellos. Nada más por aquí. Vamos a dejar el episodio aquí. Y su último es Fabián. Ojo, porque puede ser histórico. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. 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 Adiós.